Yo, Fire Lion, Beretta, Costa Rica y México, you know what time? Cuidado con todos los chats y cuidado con el lambón Cuidado con mentirosos y cuidado con el soplón A esos manes hay que darle fly a bomb Y su sucia boca hay que lavarla con jabón Alto, alto, ey, autocrítiquese Si no le gusta el flow, pues analícese Para adelante voy mi fe, mentalícese Si le da rabia, entonces medícese Alto, alto, ey, autocrítiquese Si no le gusta el flow, pues analícese Para adelante voy mi fe, mentalícese Si le da rabia, entonces medícese Para ser campeón no me hace falta la medalla Voy firme en pensamiento y caminando voy con Yaya Un campeón es el que no tira la toalla y para firme En el camino donde vaya, en boca cerradita No entras mosquitas, ahí ten cuidado con lo que predicas Pues tú y tu banda parecen Afeminado solo le falta faldita Alto, alto, ey, autocrítiquese Si no le gusta el flow, pues analícese Para adelante voy mi fe, mentalícese Si le da rabia, entonces medícese Alto, alto, ey, autocrítiquese Si no le gusta el flow, pues analícese Para adelante voy mi fe, mentalícese Si le da rabia, entonces medícese Kill them, a todos esos envidiosos le doy Kill them, se están portando infantiles como children Escúchame bad boy, tú sabes cuál es la que es y cuál es la que hay Kill them, a todos esos envidiosos le doy Kill them, se están portando infantiles como children Escúchame bad boy, tú sabes cuál es la que es y cuál es la que hay Alto, alto, ey, autocritíquese Si no le gusta el flow, pues analícese Para adelante voy mi friend, mentalícese Si le da rabia, entonces me dícese Alto, alto, ey, autocritíquese Si no le gusta el flow, pues analícese Para adelante voy mi friend, mentalícese Si le da rabia, entonces me dicen que Dicen que son bad boys, se aplacan Cuando empieza el war y no me aguantan Segurito ni un round se infartan Cuando me ven llegan, shashashata Y dicen que son bad boys, se aplacan Cuando empieza el war y no me aguantan Segurito ni un round se infartan Alto, alto, ey, autocritíquese Si no le gusta el flow, pues analícese Para adelante voy mi friend, mentalícese Si le da rabia, entonces me dícese Alto, alto, ey, autocritíquese Si no le gusta el flow, pues analícese Para adelante voy mi friend, mentalícese Si le da rabia, entonces me da un control Lo chate y cuidao con el lambón Cuidao con mentirosos y cuidao con el soplón A esos manes hay que darle fly a bomb Y su sucia boca hay que lavarla con jabón Do you know what time it is? Rango of time, king of time Exactamente, danzal To the world Hey!